Este es el programa de la Universidad Pública de Artes de la provincia de Río Negro, donde toda nuestra comunidad educativa te cuenta cómo seguimos enseñando y creando. ¡Bienvenidos a Conectados! Sean bienvenidos a esta pequeña historia sobre unos estudiantes que acabarán en una muy mala pasada en las olas. Hola, mi nombre es Lilén Quintín, soy profesora de Teatro de Trayecto 3. Yo soy Silvina Mañueco, profe de Teatro de Trayecto 3. Y en esta ocasión queremos contarles sobre nuestra participación en el encuentro virtual Ensalada de Teatro, que se organiza desde el año 2017 y en esta oportunidad fue de manera virtual. El festival se organiza desde Comodoro Rivadavia y tuvieron la posibilidad de participar elencos de Argentina, de Chile, de Brasil. Así que fue muy diversa la cantidad de producciones y nos aportó muchísimo en la forma de ver la creación virtual, el poder compartir, ya que es un festival que promueve el encuentro, no la competencia, sino que es para compartir las experiencias y ver cómo los adolescentes de los distintos países y distintas provincias de Argentina están produciendo teatro en este contexto. En esta oportunidad pudimos participar con nuestro grupo de adolescentes, en el cual ellos pudieron mostrar la producción que hicimos a lo largo de este año. Los adolescentes estaban muy contentos, la verdad, de poder vivir esta experiencia. Nos motivó muchísimo, como grupo nos unió. Ellos se pusieron como nombre Vidriera Teatral. Así que fue muy positivo desde ese lado, ¿no? Desde fortalecer el grupo, pensar un nombre, generar una identidad también como grupo. De hecho, el tema que atravesó el festival fue la identidad y hubieron varios conversatorios e intercambios que giraron en torno a esta temática. Queremos agradecer al IUPA, al Departamento de Arte Dramático, por todo el apoyo para poder participar del festival, tanto así como a las familias que nos dieron todo su acompañamiento. También agradecer al grupo que organizó, a Maulán Títeres, desde Comodoro Rivadavia, y a todos los que hicieron posible nuestra participación en este evento que fue muy importante para nosotros y también para los adolescentes. Muchas gracias. Esperamos vernos pronto. Hola, mi nombre es Diego. Soy uno de los cocineros del comedor universitario de IUPA y hoy les vengo a traer una receta de hamburguesas de arvejas para que puedan hacer en sus casas. Para la receta de hamburguesas de arvejas vamos a utilizar dos cajas o dos latas de arvejas, una zanahoria grande o dos chicas, una cebolla grande, un huevo, sal y pimienta y pan rallado, cantidad necesaria para dar consistencia a la mezcla. Para el procedimiento, colocar las arvejas en un bowl previamente pisadas, luego incorporar uno a uno la zanahoria, la cebolla, el huevo, sal pimentar a gusto y mezclar con una cuchara la preparación, agregar el pan rallado hasta lograr la consistencia deseada. Armar bolitas y aplastar con las manos para dar la forma de hamburguesa. Un consejo, pueden humedecerse las manos con un poquito de agua entre una hamburguesa y otra para que no se les pegue. Cocinar en el horno a fuego máximo por aproximadamente 10 minutos. Si no tienen horno, pueden hacerlo en una sartén con tapa y cocinar a fuego medio. Espero que les haya gustado y que se animen a hacerlo en su casa y lo compartan en las redes sociales. ¡Suscríbete al canal! 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 Todos nuestros contenidos y novedades están disponibles a través de nuestras redes. Seguinos en YouTube, Facebook, Instagram y en Twitter. Yupa, tu Universidad Pública de Artes de la Patagonia. Para formarse como artista, ante todo hace falta pasión, amor, constancia y fuerza de voluntad Búsqueda constante, entrega, mucho trabajo y un poquito de inspiración El arte se respira, se vive, es un trabajo de todos los días El artista es aquel que mueve el alma y hace que el arte sea idioma para todos Tiene ese poder mágico de plasmar la vida con su obra La práctica es el maestro, arriesgarse y equivocarse es parte del aprendizaje El artista tiene la posibilidad de transformar la realidad y cuestionarlo todo Y el motor es la pasión El Yupa ya tiene tu carrera Podés elegir entre licenciaturas, profesorados y tecnicaturas universitarias en artes También podés sumarte a nuestros trayectos y cursos de formación que tenemos en toda la provincia Inscribite en yupa.edu.ar Provincia de Río Negro Viví arte, viví Yupa Seguinos acompañando en Conectados Ya volvemos